una pregunta para decir completo por ejemplo my hobby completo para decir es ar o is pero como así como así así my hobby my routine are or my routine is my day routine is is ok 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 ¿con quién estaba trabajando Uriselda? se me olvidó el nombre porque yo iba de hablar pura loca y no me había dado cuenta que me había salido ah, quizás estaba con Carlos Carvajal ¿verdad? creo, sí ok, ahorita la envío ya ok lo que puede hacer agregarle tal vez un negativo algo que uno no hace ¿verdad? por ejemplo, yo no me peino ¿verdad teacher? ¿tú puedes poner una ración y decir que yo no me peino? ah, cabal ok está bien, ¿verdad? pero sí utilizas champú ¿verdad? no, yo me peino con la rasuradora está bien este, teacher y si quiero decir cuando me refiero que yo me he feito solo tengo que decir I shave yes I shave ya con eso ya indica que es para para el tema de de afeitarse directamente teacher en este caso como perdón en este caso como estamos hablando de nuestra rutina todo es ¿verdad? con el verbo I get up I take a shower etcétera donde no no sé si por ejemplo yo quiero decir que me he feito dos veces por semana solo dos veces por semana ajá I shave twice twice a week o le tengo que poner twice a week o solo twice a week solo twice a week ok perfecto ok I shave twice a week perfecto yes vamos vamos a hacer aquí eh eh ah 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 Gracias. 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 ¿Vamos bien por acá? Sí, teacher. Yo haciendo el intento, teacher, porque la clase pasada no estuve. Ah, excelente, excelente. Pero estuvo, Carlos, en el tema de cuando hablamos del simple present. De eso estuvo, ¿verdad? Sí, de ese sí, teacher. Ah, pues es lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? Porque ahí lo que estamos dando son rutinas diarias que llevan verbos para hacer una oración, ¿verdad? Como que estuviéramos haciendo la oración con el simple present. Ok. Solo quiero saber si estoy bien. Por ejemplo, yo he formulado aquí una que dice, I drink a cup of coffee in the morning. Yes. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, ok. Excelente, teacher. Ok, perfecto. ¿Riselda, usted alguna duda? No, clarito como el agua. No, teacher, todo claro como el café. Ok, excelente. Por acá, ¿cómo vamos? No, man. Vamos ya en camino, digas. En camino, pero vamos. Para bañarse, es shower, ¿verdad? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Ok. A moment. Ok. Desayuno, si quieres, break packs, ¿verdad? Eat breakfast or have breakfast. Ah, ok. Perfecto. Ok. Este, aquí está bien, I go back, que regreso a mi casa o I return. Ok. Ok. Puede ser, eh. Puede ser, eh. Get back. O puede ser, ah, ride home. O puede ser, ah, 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 get back. Pero también go back. Sí, también funciona go back. Así que esperé para que tenga varias, ¿verdad? Y aquí en wake up, tengo que especificar luego al get up o con wake up nada más, ya vi. Ah, dependiendo si usted lo quiere, porque usted wake up, ahí dice que se despierta, ¿verdad? Algunos lo que hacen es que no utilizan el wake up, solo el get up. Get up. Porque como nos podemos despertar, podemos, si tenemos un día libre, podemos estar ahí dos horas todavía en la cama. Ajá. Ajá. Entonces ahí depende si usted lo quiere estipular o no. Ok. 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 ¿Cómo vamos acá? Haciendo la rutina. Ok. Perfect. ¿Tienen alguna duda o vamos bien así como van? Bueno, yo lo estoy viendo los mismos ejemplos que hemos estado haciendo. La estoy haciendo. Ok. Excelente. Muy bien. Lucía, ¿usted está bien? Sí, todo bien. Solo una consulta. Sí, dígame. Drive. 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 Sí se puede hacer, ¿verdad? Drive. Conducir. Conducir, sí. Yes. Ok. Solamente. Ok. Excelente. Gracias. No. 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 No, no, no. Uh, I found. Hay fam ah, in my moni. Ay, fam in my moni. Hay fam in my moni. Sí. Sí entiende Vaya fam in my moni. Ok. Ahhh. Ok. Ok. Hatering. Swing. Ok. 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 I buy a lunch every day. I forget. I forget in the homework, the tarea, homework. Homework. I wait. Teacher, ¿es correcto decir I wait in the bus? Ok, no sé si es correcto decir I wait in the bus. Yo espero I wait in the bus. De esperar. Ajá. Vamos a ver. Think. I pick up. I pick up. I'm waiting. The bus. Ajá, sí sería. Ajá. 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 ¡Gracias! ¿Hay forbi en la cuestión? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Sí. Yo. Hice una oración donde decía que me gusta comer en la cena frijoles con aguacate. Entonces está bien. I like to eat dinner beans with avocado. Ah, avocado. Avocado, yes. Avocado. Ok. In the dinner. I like to eat. Tengo que agregar, in the dinner. I like to eat dinner. yo lo hice corrido I like to eat dinner beans with avocado ah ok ahí lo que puede hacer es agregarle I like to eat in my dinner beans and avocado porque así estoy diciendo que es lo que me gusta cenar en mi cena verdad in my ok porque puede que el resto de su familia no le guste esa cena pero usted especifica que a usted a mi me gusta ok excellent así se van formando las oraciones mire fíjese que nosotros quedamos ahorita en duda yo realmente este momento no he visto los videos de youtube o los que quedan grabados pero no sé cómo entrar ahí o se busca en youtube específicamente o hay un enlace oh si se puede buscar en youtube pero si no usted es la plataforma ahí donde está cada tarea hay un icono al par donde está el video de cada clase anterior ajá y si no en youtube al correo les enviaron un link ajá hay lista de reproducción de youtube dice ahí ahí están todas las clases también ok 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 si no yo voy a ver si se los mando más noche el link fíjese que yo estaba buscando yo reenvíe yo reenvíe ahorita el grupo por lo que ya ni me decía pero después me fijé que era el video de cómo de cómo me da la cuenta ok ok si si ahí hay este de de la uno hasta la que estamos actualmente ah pues si es cierto eh jani a la par de la tarea está el video si aquí lo estoy viendo correcto aquí lo voy a enseñar 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 digamos en decirla desde el principio I wake up 5 a.m. ¿Qué está diciendo? I get up. La pronunciación de I get up 6 a.m. I get up. I get up. I wake up. Wake up. I wake up 5 a.m. And I get up at 6 a.m. Sí. Es correcto. Thank you. Okay. Get up. Get up. Luego, I do I do my private 7 a.m. 7 a.m. 8 a.m. 1 a.m. 1 a.m. 2 2 Ah, va. Así es. Ticha. Yes. Una consulta. Dígame. No sé si la he armado mal esta oración, pero si me corrí. Bueno, yo lo que quiero dar a entender es que tomo mi lunch en el trabajo, pero no sé cómo sería la forma correcta. I eat lunch or I have lunch at work. At work. Ah, ok. I have lunch at work. At work. Ah, pues estaba mal. Le había agregado una más. Ok, perfecto. Very nice. Ah, perfecto. Vamos. At work. ¿Ya terminamos? Tiene que ser largo. Hola. Tiene que ser largo. ¿Cuál, cuál? El, el, la descripción. Bien. ¿Cuántas oraciones llevan ustedes? Yo tengo. Cinco, cinco líneas. Cinco líneas. Ajá. Ok. Very nice. Perfect. Nada más creo que es algo corto. Un poco corto. Ok. Perfect. Very nice. Ahí como a usted le salga mejor, ¿verdad? Los de muchachos creo que es el que yo creo que no podía, no podía hablar. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Ok. Very nice. Terminamos. Yes, teacher. Ok. Perfecto. Vamos a iniciar. Vamos a ver si nos empieza despidiendo su rutina. Amanda. Amanda. Ok. Sería, I wipe off five. I get up five. El quince me cuesta decir. Digamos, cinco y quince me cuesta decirlo. Ah, five, fifteen. A y en, ¿verdad? Ajá. I get up five. El gay sería. Y todas. ¿Hola? Todas le digo. Sí, toditas. Ok. Ahí sería. I get. Rachel. Five. Bueno. Quiero ver. ¿Qué? Es que me cuesta un poquito los números. Ah, ok. Solo dígame qué número es para ayudarle. Digamos, cinco y media. Five thirty a.m. Perfecto. Five thirty a.m. Yes. I call my heart. Cinco y cuarenta. Five forty a.m. Ah, ok. I call my heart. Five forty a.m. Ah. I buy my song. Five cincuenta. Five fifty a.m. Five fifty a.m. Uh-huh. I buy my breakfast. Sixty. Six, ¿verdad? Perdón. Uh-huh. I buy my song. Uh-huh. With my song. Uh-huh. I buy with my song. Uh-huh. Yes. Six. Six. Uh-huh. Sixty. Uh-huh. Uh-huh. Yes, ok. I buy my song. Uh-huh. Uh-huh. Six thirty a.m. Six thirty five. Six thirty five. I buy my feet. Uh-huh. Six forty five. Six forty five. Ok. Uh-huh. I take my song to school. Uh-huh. 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 Muy bien. Excellent. I go to work, uh, seven. Seventeen? Uh-huh. 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 1.30 ok I level work 6.35 6.35 6.35 I arrive home at 7 PM I receive class at 8 PM at 8 night APM APM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 que rapidito después de la clase ok at 10 10 PM excellent muy bien Amanda very nice let me listen to Nelly your daily routine ok my daily routine I wake up every day at 7 AM I brush my I brush my teeth and take a shower at 7 10 10 ok también también se puede decir 7 7 past 10 también verdad 7 past 10 yes y ahí siempre se dice I am 7 past 10 verdad si estamos diciendo 7 past 10 10 son las 17 verdad o a las 7 y 10 quiere decir 7 y 10 10 past 7 10 past 7 ajá porque cuando decimos el past son los minutos que han pasado de la hora verdad por ejemplo 10 past 7 10 past 7 10 pasadas las es por ejemplo mayormente antes decían son 15 pasadas las 7 son 20 pasadas las 7 entonces o 15 pasadas las 8 entonces esa es la forma de decir 10 past 7 10 past 8 ok excelente ok I get dressed I get dressed at 7 20 I am ok I drive to work I drive to work at 7 35 I am I work every day from 8 I am to 4 p.m I eat breakfast at night I am I eat lunch in the noon at noon at noon ok at noon I get back to my house at 4 p.m I visit my grandparents from 6 p.m to 8 p.m I study English from 8 p.m to 10 p.m I eat dinner at 10 p.m and I go to bed at midnight at midnight ok very nice excellent let's listen to Griselda ok yo creo que me salté algunas pero ok ok no hay problema las que usted tenga bien I take a shower at 5 a.m I brush my teeth I wash my face in the morning at night desayuno es bread I have breakfast ok I have breakfast at 7 a.m I drive my car every day and I have lunch my lunch at work I work I work no 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 la siguiente sería I cook my dinner, y luego I make my dinner. I study English 8 p.m. 10 p.m. From 8 to 10, ¿verdad? Yes. Y luego I see Netflix. Ok. Hasta dormirme. Ah, ok. Pero cuando es de ver una televisión es watch, ¿verdad? I watch Netflix. I watch Netflix. Ok, o sea que es el método para quedarse dormida. Yes. Ok. Very nice. Vamos a ver la última persona para después. Vamos a ir a trabajar siempre con lo mismo que hemos visto de otra manera, ¿verdad? Vamos con Idalia. Yo que pensaba que me he salvado. Pero no se salvó. Ay, qué bueno. Ok. I wait at 6 a.m. Ok. I wash my face. I brush my dish. I had a break fight at 7 a.m. I take shower, act shower, before break facts. Arrive, creo que es para llegar. Arrive, arrive. Arrive, right? Mm-hmm. At my work at 8 a.m. Tengo una palabra que no sé cómo pronuncia. Ejemplo, yo, para decir, yo entrego reporte, I feel, no sé cómo se dice. ¿Yo entrego? Report. Ah, report. Report. At 10 a.m. Every day. I have lunch at 12, 12. 12? Every day. I make records during the afternoon. I had my work at 5 p.m. P.m., ok. I have dinner at 6 p.m. I run in the morning on weekend. I go church on Sunday. Ok, I go church on Sunday. Ok. Excellent. Very nice. Ok, students. Una pregunta. ¿Verdad? ¿Creen ustedes que podemos hacer preguntas sobre las daily routines? Yes. Yes. ¿Verdad que se puede? Yes. Ya intenté. Sí, ¿verdad que les apliqué las W equations la vez pasada? Sí, ¿verdad? No. No, ah, no, 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 no. Ok. Ya vimos lo que son las equations, ¿verdad? ¿Se recuerdan de las equations? Yes. La estructura, ¿verdad? Primero el auxiliar. Luego el. Sujeto. 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 Sujeto y luego el. Verbo. Verbo. Verbo y luego el. Complement. 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 Y por último. Question mark. Question mark. Ok. A esta. Cuando hacemos esas preguntas, ¿verdad? Esa pregunta se convierte al igual que estas que estábamos viendo aquel día. De las yes y no, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a Nelly, por ejemplo. Do you eat breakfast at 7 a.m.? Yes, I do. Yes, I do, ¿verdad? O no. I don't. Cualquiera de esas dos puede ser la respuesta, ¿verdad? Si fuera la respuesta completa, do you eat breakfast at 7 a.m.? ¿Cómo sería? Yes, I eat breakfast at 7 a.m. Ok. Si fuera la negativa. No, I don't eat breakfast at 7 a.m. Ok. Si yo le pregunto a Juan, do you have lunch at noon? ¿Cuál sería su respuesta completa? Repita, por favor, la pregunta que no escuché bien el verbo. Do you have lunch at noon? Yes, I lunch, I lunch, I lunch. I have lunch. I have lunch at noon. Ok. ¿Y si fuera la negativa? No, I don't have lunch at noon. Ok, perfecto. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Henry. Do you go to work at 7 a.m.? I am, sorry. Do you go to work at 7 a.m.? Eh, yes. Do you go to work at 7 a.m.? El verbo que tengo ahí, jefe, ¿cuál es? Go, ¿verdad? Sí, go. Yes, I go to... I want 7 a.m. I go to work, ¿verdad? O go to work, porque puedo decirlo de las dos formas. Go to work or go to work. Ah, ir al trabajo. Yes. Yes, I go to work at 6 a.m. 7 a.m.? 7 a.m. Ok, si fuera negativa, ¿cómo me la contestarías, Henry? No, I doesn't go around 7 a.m. I doesn't or I don't? I don't. Ajá, ajá. Entonces, ¿sería la respuesta? No, I don't go around 7 a.m. Go to work. Go to work, como usted lo quiera pronunciar. Ok. Ok, perfecto. Entonces, si yo le hago estas preguntas, ¿verdad? Yo estoy refiriéndome sobre una respuesta que me va a tener un sí o un no. ¿Verdad? Exclusivamente, por ejemplo, yo sí le pregunto si desayuna. Es que quiero saber si desayuna o no desayuna. ¿Verdad? Si pregunto, por ejemplo, a Juan, que le pregunté que si tenía el almuerzo al mediodía. Solo quiero saber si lo tiene o no lo tiene al mediodía, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, perfecto. Pero tengo que seguir la estructura que practicamos la vez pasada. Ahora bien, ¿qué sucede si yo no solo quiero saber si desayuna o no desayuna? Sino que ya quiero saber algo más en específico. ¿Como qué? Como por ejemplo, ¿a qué hora, verdad? Yo utilizo what time. A esto yo le llamo, bueno, no le llamo yo, sino que sí se le llama, ¿verdad? W-I-H. las palabras de WH para las preguntas ¿para qué me sirven estas WH questions? ¿para qué me sirven? ya por ejemplo si yo le pregunto a Griselda por ejemplo que si ella desayuna, ella solo me diría sí o no con las WH questions yo ya no quiero saber si ella desayuna o no, sino a qué hora desayuno ¿verdad? ¿dónde desayuna? ¿con quién desayuna? ¿por qué desayuna? etcétera, yo ya tengo preguntas más puntuales cuando utilizo la WH questions ¿cuáles son algunas de las WH? what time tenemos where tenemos when tenemos el who tenemos el how tenemos el who with y tenemos también ¿verdad? why y ese who with hola es el penúltimo who with el who with se hace referencia ¿con quién? ¿y se puede utilizar el whiz solo o no? no no tiene que en la respuesta sí pero en la pregunta no porque yo solo diría desayunaste por ejemplo si yo digo do you eat with Carlos si yo pregunto si desayunó con Carlos pero la pregunta siempre sigue siendo sí o no ¿verdad? ahora lo que yo quiero saber es porque yo no sé con quién se fue a desayunar él o ella ¿verdad? yo quiero saber con quién fue a desayunar ¿verdad? ahora si yo hago el with en pregunta claro me funciona pero es porque yo ya más o menos sé con quién andaba entonces yo tengo una idea ¿verdad? ok vamos repitamos la primera what time what time what time what time what time ok cuando cuando digo what time estoy preguntando ¿a qué hora se realiza algo ¿verdad? por ejemplo si yo hago la pregunta vamos a escuchar a Pablo ¿verdad? what time do you get up I get up 6 6 6 am ¿verdad? ok cuando yo utilizo what time ¿verdad? yo estoy preguntando ¿a qué hora se levanta? ¿verdad? entonces la persona me dice I get up at 6 am ¿verdad? ok perfecto ¿qué es lo que sucede con este WSquation? que no me alteran la estructura de la pregunta ¿por qué? porque simplemente la pongo al inicio de la estructura que tengo de la pregunta por ejemplo si yo tengo acá miren una oración que dice una pregunta que dice do you go to work ok por ejemplo si yo digo do you go to work ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? yes I go to work yes I go to work no I don't go to work no I don't go to work ahora ¿qué pasa si yo pongo este WH what time do you go to work I go to work at 7 30 I am I go to work at 7 30 ¿verdad? entonces yo agregando la WH al inicio de la estructura de la pregunta ya me cambia lo que en realidad yo quiero preguntar ¿verdad? en la primera yo solo quería preguntar si iba a trabajar o no ¿verdad? ya con la WH yo quiero saber a qué hora se va a trabajar y miren simplemente lo agrego antes de la estructura ¿verdad? ¿ya se fijaron? yeah ok entonces si yo le pregunto a Yanni what time do you go to work yes 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 I work I go to work at 6 AM 6 AM ok excelente ahora ya no es necesario utilizar el yes ¿por qué? porque la pregunta ya no es de sí y no sino que es puntual ¿verdad? sobre algo que quiero saber por ejemplo si yo le pregunto a Carlos Emilio what time do you go to work what what time do you go to work ahí me he confundido ¿cómo te debería contestar yo? do you work do you go no ajá what time do you go to work cuando utilizamos you la respuesta es con qué ahí ajá entonces ¿cómo sería? sería hay hoy me tocó madruguel ok entonces ¿qué es lo que hago? I foreclose I go to work utilizo cambio el you por el I ¿verdad? y luego utilizo el verbo entonces diría I go through work y luego lo que tengo que hacer acá a la respuesta es utilizar el at ¿verdad? porque aquí ya estoy preguntando una hora entonces yo tengo que decidir at 6 AM por ejemplo ¿verdad? puede ser at 7 AM ¿verdad? puede ser por ejemplo at 5 AM entonces acá ya específicamente quiero saber a qué horas se fue a trabajar ¿verdad? esa es la pregunta entonces yo le pregunto a Nelson a Nelson René Guevara what time do you go to work ¿cómo me contestaría Nelson? I I I I I you go to work at 10 10 o'clock 10 o'clock ok el do ya no lo utilizaríamos porque ya utiliza el I ¿verdad? ok I go to work or go to work como usted lo quiera pronunciar at 10 o'clock at 10 o'clock ok very nice teacher teacher y el do ya ¿a poco se ocupa para para responder el do hola el do ya no se ocupa tampoco para responder no es que el do solo lo llevamos para oración negativa y pregunta en la respuesta afirmativa no llevamos do no llevamos auxiliar ok aquí si lo llevamos porque es la pregunta ¿verdad? y la respuesta I do I do I do it la pregunta que si I do yes I do ya va a terminar 10 minutos falta yes pero es que esa pregunta de yes I do esa respuesta es cuando la pregunta es de sí y no pero acá no es sí o no sino es una pregunta puntual eso es lo que quiero que ¿verdad? aquí ya la pregunta no es si va a trabajar sino ¿a qué horas? entonces yo no puedo decir por ejemplo si yo le pregunto a a Nelly ¿verdad? what time do you go to work? si Nelly me dice yes I do no no está respondiendo a la pregunta que le he hecho ¿verdad? porque me dice sí lo hago pero yo no le estoy preguntando si lo hace o no lo hace no ¿a qué horas ella? se va entonces esta WH lo que hacen es darle otro enfoque a la pregunta normal que tenemos son las famosas preguntas abiertas ¿verdad? la anterior son las preguntas cerradas que son sí y no y en las abiertas ya uno da una respuesta específica correcto después de lo que uno hace o lo que uno piensa correcto y ahora acá lo que pasa es que el que está preguntando tiene algo puntual que quiere saber ¿verdad? porque quiere saber la hora que usted se va ¿y se puede decir así como usted lo ha escrito solo la hora o hay que decir a todas las palabras I go to work at 6 a.m. ok si usted lo que quiere es simplemente comunicarse usted lo puede decir simplemente con la con la hora ok no hay problema ¿verdad? pero es importante siempre aprendernos toda la estructura ¿verdad? ¿para qué? para que al final pues nosotros sepamos cómo responderlo correctamente ¿verdad? ¿cuál es la hora mientras aprendemos es importante que lo hagamos todo completo ya podemos empezar a saltarnos un poquito en omitir algunas partes cuando ya dominemos un poco más ¿verdad? perfecto ok muy bien entonces este WhatsApp me sirve para preguntar la hora ¿verdad? ok ahora ¿hay alguna duda con este? no no ok la misma pregunta miren do you work ¿verdad? si yo le pongo el where ya la pregunta no es a qué horas trabaja sino dónde trabaja ¿verdad? where do you go to work ¿verdad? where do you go to work entonces vengo y yo le pregunto a Marvin where do you go to work Marvin Sería I go to work en Cerveza Chaparrastique ¿tú? ajá I go to work to Cerveza Chaparrastique ok very nice perfect perfect where do you go to work Lucía Milagro where do you go to work is portal triunfo I I go to work I go to work it's portal triunfo portal triunfo sería ¿verdad? ok si yo le pregunto where do you go to work la respuesta sería I go to work ¿verdad? triunfo yes ok very nice vamos a escuchar Jacqueline where do you go to work I go to work in the abandoned logistic hola I go to work abandoned logistic no sé si se solo yo pero la escucho apenita en la voz ahora si me escucha mejor ok creo que tiene problemas con el audio Jacqueline hola ok si yo le pregunto a Carol where do you go to work I go to work to school Monseñor Romero ok to Monseñor Romero school ¿verdad? thank you ok ahí utilizamos el possessive noun ¿se recuerdan el possessive noun? en la s ajá el apostrofe con la s ¿verdad? ok si yo le pregunto a Jonathan Jonathan where do you go to work I go to work AVX where I go to work AVX AVX yes ok to AVX ¿verdad? to AVX ah ok si yo le pregunto a Carlos Carvajal where do you go to work I go to work Atlantic Bank to Atlantic Bank ¿verdad? ok siempre es necesario poner ¿verdad? to I go to work to ¿verdad? Atlantic Park awesome vamos a ver Pablo where do you go to work I go to work in the factory to the factory ¿verdad? Juan where do you go to work I go to work to Siemens to Siemens right right ok Amanda where do you go to work I I go to work at Bank Pro America to Pro America Bank ¿verdad? ok perfect entonces si ustedes se fijan ¿verdad? acá ya cada pregunta va a tener una diferente respuesta la misma pregunta que se la haga a diez personas va a tener una diferente respuesta ¿por qué? porque unos van a trabajar en un lugar otros a otro y otros a otro ¿verdad? diferente a las preguntas cerradas ¿verdad? las preguntas de sí y no porque unos me van a decir que sí otros que no pero más de algunos van a coincidir siempre con el sí o con el no entonces acá allá es cuando hay algo más específico en lo que se quiere saber ¿verdad? ok ¿alguna pregunta? no no ok nos vamos a quedar hasta acá porque el tiempo se nos agotó ¿verdad? y nos dimos cuenta y si yo si no veo el reloj yo sigo vamos a llegar aquí hasta las once ok very nice vamos a quedarnos pendientes para continuar mañana ¿verdad? con esta parte de la clase mañana no hay suerte yo solo quería escuchar que me dieran mañana no hay clase rapidito claro ajá easy rápido todo mañana no hay clase hay que celebrar yo esperando que me dieran está bien mañana mañana no hay clase ok vamos a pasar la asistencia y ya saben siempre el mismo método ¿verdad? también aquí voy a mencionar el nombre de quien se va a quedar conmigo en la sesión para estar pendiente de algún dato que se le explique ¿verdad? teacher ya en serio los días de sueto aplican también en estas clases o no? si no correcto mañana tenemos libre ok mañana pues vayan a cenar y duermen temprano porque van a tener descanso ¿verdad? y con las actividades en línea las que tenemos que hacer después de todas las clases como se supone que mañana terminamos la semana dos ¿verdad? sí entonces pero quedaría pendiente el miércoles terminaríamos la semana dos el miércoles hay que completar ya toda la semana sería las 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 ¿alguna otra pregunta? no se le escape olvide enviar el link donde podamos ver las clases la grabación por favor hagamos una cosa miren yo tengo una infinidad de grupos y y por rato me pongo acá a hacer unas cosas se me olvida ¿verdad? me me centro nomás me desconecte como unos 10 minutos después que alguien me escriba ahí el link por favor ¿verdad? para yo ir rápido me voy a cortar ok ok Alba Lucía Romero de Díaz Amanda Guadalupe Castillo Melgar ok Carlos Emilio Contreras Romero present teacher ok Carlos usted ya se quedó conmigo en la sesión ¿verdad? 1 2 1 ya me quedé ok Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal present ok usted si no se ha quedado conmigo ¿verdad? Wilfredo si 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 me quedé tarde si si perfect perfect Griselda Marisela Belgar Castro present teacher ok very nice Henry Alfredo se puede se puede quedar conmigo en la sesión si está bien ok excelente Jonathan Armando Ortiz Albiñana present ok Juan José García Vargas present ok Carlos Elizabeth Escalante Enríquez present ok Lucía Milaro Mejía Romero present ok Luis Javier Castillo present very nice Manuel Alfredo Hernández Ventura present ok Marvin José Argueta Martínez present ok Nelly Lilibet Andrade García present ok Nelson René Guevara Castro present ok Pablo Alberto Ábrego Vázquez present ok René Mauricio Moreira Granados present ok Yanira del Carmen Gutiérrez present ok Patricia Idalia Enríquez Calderón Moisés Ernesto Martínez Rivas present ok alguien que no haya mencionado todo verdad ok ya mañana no vayan a felicitar en español sino que en inglés verdad Happy Mother's Day ok van a llegar Happy Mother's Day verdad Mother's Day Possessive Noun verdad Mother's Day ok y felicidades a la de acá del grupo que ya son madre verdad feliz día thank you happy Mother's Day ok happy Mother's Day ok good night see you on Wednesday good night good night ok Jacqueline hello me voy a colocar los audífonos para ver si les escucho un poco mejor how are you today teacher how are you today teacher very nice what about you I still saw in my word super tired very tired you are tired yes ok perfect ok excellent how was your day how was very difficult because I in the morning I went went go to the visit in the government super supervisor supervisor I don't know the provider is provider providers yes of course you can ok 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 in in the morning in the in the morning then I took a shower then after I took in the bus after I prepared in the report in the plane I was in the plane in the in the supervisor in the inbox check in the gmail my cell phone after and no me acuerdo otras cosas ok very nice very nice ok Jacqueline hay alguna parte de los temas que hemos visto que usted tenga un poco de dudas o estamos claritos pues de mi parte pues hay algunas palabras que sí sinceramente este un nuevo vocabulario la verdad van muy avanzados pensé de que iba a ser un poco menos este menos que iban ir siempre o sea que no iban tan que no llegaran tan avanzado como están ahorita pues mis expectativas del curso pues están bien bien grandes la verdad me ha servido bastante para practicar muchas cosas como le digo nuevo vocabulario pues la verdad yo ya había bueno había estado estudiando llegué a a futuro perfecto en los este prácticamente todo lo que llevaba no llevo mucho de terminar de estudiar sino que llevo por lo menos un menos de un mes de que dejé de estudiar en otro lado y pues este la verdad que sí este ayudándole a los compañeros algunas cosas verdad tal vez este no me escucha muy bien porque a veces mi voz este eso es lo que me decían anteriormente que tenía que un poco de hablar un poco más así un poco menos o sea porque a veces me agito a estar hablando y hablo muy rápido que mejor ok quédate y si ordena tus ideas porque si lo puedes hacer ah ok perfect very nice very nice entonces Jacqueline ok entonces nos vemos on Wednesday ok ok good night bye 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 y y y y y y y Gracias por ver el video